www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, nuestros productos son del grupo, mi dulce pasatiempo, del grupo de panadería y pastelería. Bueno, nuestros productos son el que es el pan de chocolate, pan de maíz, el pan de pascua, mestizos, el pan de orégano, los cakes de suquina y naranja y de zanahoria y los cookies de chocolate. ¿Esta variedad es cuando ustedes aprendieron a hacer aquí? Sí, nosotros aprendimos en un curso que nos dio el municipio. Bueno, hemos sacado algunos productos, sobre todo lo que es mecánica, metal mecánica. Tantos productos pequeños como para la venta, para el alcance de todo, de toda persona, como productos de 10 dólares, 20 dólares, o sea, mesitas también, cocinas, de todo, hemos sacado parrillas. Esta es una actividad que usted tiene mucha experiencia, muchos años ya trabaja en esto. Sí, muchos años en la experiencia de metal mecánica. En vista de eso, hemos hecho esta feria para cumplir con lo que se ha aprendido también, porque el municipio del Cantón Girón, por intermedio de la cooperativa, el GAT municipal y otras instituciones más nos han auspiciado este curso, entonces, por eso hemos realizado esta feria. Todo, sobre todo, todo lo que uno se va actualizando es mucho, o sea, porque de verdad, o sea, si uno no se actualiza también no podía fijarse, digamos, del día a día, de los detalles, de los trabajos que se hacen. Estamos contentos con lo que nos están apoyando para poder sacar nuestros productos a la venta. Entonces, ¿valió la pena ingresar al curso? ¿Se ha aprendido algo nuevo? Sí, muy bien, sí, se ha aprendido. Claro que nosotros, sinceramente, solo por iniciativa, solo a la vez por iniciativa, sabemos nosotros del arte, pero aquí creo que vamos a tener un título, lo que es más conveniente, necesitamos de un título para poder trabajar. ¿Valió la pena, entonces, estar capacitándose? Valió la pena, son los 90 días que asistimos, pero para mí y para los compañeros fue un éxito total. Y si hubieran otro tipo de capacitaciones afines a las actividades que cumplen, también dispuestos a asistir. Sí, sería bueno también que nos, para estar capacitados en este sentido, sí sería bueno también para que se hagan los cursos, ya no de 5 a 10 de la noche, sino los sábados y domingos, que estaríamos prestos en estar y en aprender todo esto, por la sencilla razón, el día que va pasando, ese día vamos aprendiendo. Para nosotros, cada nuevo día es para seguir aprendiendo, eso es lo que podemos decir. Gracias.